Buenas señoras y señores, aquí está vuestro olor, un día más, una oportunidad más para... ¡No perdemos piernas! ¡Vamos! Y el otro día haciendo el canelo 188 días ya, haciendo una ruta de más de 25.000 kilómetros en la que vemos todas las etapas del Giro, el Tour y la Vuelta Vamos más de 17.000 kilómetros recorridos más de 220.000 metros de altura acumulados en una bici que pesa más de 40 kilos Actualmente estamos haciendo la etapa 21 de la Vuelta a España y nos quedan 23 kilómetros para terminarla ¡Vamos! Una vez, pues aquí empieza la etapa 21 El objetivo de esta mañana es terminar la etapa y salir de Madrid Ahora mismo tenemos suerte porque hay poca gente El abogados por la mañana solo se levanta gente que le gusta hacer deporte y tal Primer área de la etapa, nos querían meter por dirección prohibida Pero no pasa nada, la paralela es exactamente igual que la otra Si hay algún vistazo aquí, ¡qué maravilla de bike path! ¡Woohoo! Ya ha hecho la compra del día, nos falta coger agua en algún parque Cada vez que nos acercamos más al centro, más gente hay Yo no conozco nada, así es que no sé ni por dónde estoy pasando la verdad Tengo que centrarme un poco porque no paro de perderme Puede ser que el edificio ese sea el que se veía desde allá lejos Bueno, chavales, más centro que esto, yo qué sé, no sé Me parece que esta parte la hacían en sentido contrario No sé qué está pasando hoy, pero hay una cantidad de policía fuerte Bueno, chavales, aquí tenemos la puerta de Alcalá Si pudiéramos verla en condiciones Y bueno, por aquí ya estamos en la gran vía madrileña Muy bonito el centro siempre, en todas las ciudades Bueno, ¿qué os parece toda la fiesta que tienen aquí montada? Bueno, ya hemos llegado al final de la etapa 21 Nos vamos a Lisboa Bueno, chavales, ahora mismo no tengo la ruta metida en el GPS Ahora nos tenemos que dirigir al oeste de la ciudad Pero por aquí, ahora mismo lo único que estoy haciendo es seguir la brújula No, chavales, que me voy a parar aquí a comer en el parque Y ya pongo el GPS en condiciones Y aquí seguimos con el pío de la palabra, ¡vamos! Chavales, ya sabéis que tengo algo que me falta Algunos tornillos de mi cráneo están ausentes La chapa de los sesos no cierra bien Y resulta que de Madrid a Lisboa hay unos 600 kilómetros Entonces, como no quiero subir a la meseta o ir al norte La app de los mapas me ha confeccionado una ruta para la bici Pero no os creáis que ahí se acaban los problemas Ahí empieza la fiesta, de verdad Para optimizar el archivo de la ruta La app selecciona el menor número de puntos posible Mira qué pena que se ha quemado todo esto Qué barbaridad Entonces el GPS lo que hace es juntar los puntos como quiere Entonces ahí es donde nosotros acabamos en sitios como este Que no sé para dónde ir Una completa maravilla Como yo siempre digo Ya que vamos a morir, vamos a morir de forma espectacular Pero estáis viendo por dónde me lleva el GPS Que podría ir por ahí pero voy por aquí Es que no, no... Bueno Zagales, que he tardado 15 kilómetros en cansarme ya de la ruta de la bici Ahora mismo vamos en dirección Talavera de la Reina Ni nos hace falta saber eso Vamos hacia el oeste hasta que nos topemos con Portugal Bueno Zagales, pues tenemos que cruzar para allá y no podemos Ya que estamos voy a parar a merendar aquí Reanudamos a la búsqueda del puente Bueno Zagales, hace tiempo que no jugamos al que se ha roto hoy Hemos conseguido cruzar, vamos Lo que se ha roto hoy ha sido el panel solar Una de las partes flexibles que unen los paneles se ha roto El panel todavía funciona Hay que conseguir que las dos partes del cable hagan contacto ¿Cómo lo veis, Zagales, el charquito? Aquí he agarrado a la merca y para adelante ¡Pues lo ha superado! ¡Vamos! Bueno Zagales, nos hemos reincorporado a la ruta de bici de montaña Estas rutas me gusta llamarlas el rey de la autovía Porque voy por aquí como un rey Hago lo que me da la gana, toda la carretera para mí Escucha que estamos en Castilla-La Mancha ya, ¡Vamos! Aquí es fácil encontrar cortijo Bueno Zagales, son las 7 y media, ya sabéis lo que toca Si no toca el corrocótero del inspector Cachet Toca las vendas del Paris-Dakar, ¡Vamos! ¡Al el vuelo! Y ahí tienen paneles solares